hola cómo están bienvenidos a un vídeo más del curso de modelado de nicho ecológico y el día de hoy vamos a ver lo que es la curva rock y bueno vamos a comenzar recordemos que la curva rock es una métrica de medición que nos va a ayudar mucho para los problemas de clasificación y también vamos a ver que es una métrica de evaluación para verificar el rendimiento de un modelo de clasificación y aquí es importante hacer mención que esta curva está muy fuertemente relacionada con la matriz de confusión que podemos ver aquí en donde podemos hacer una clasificación de datos para ver si son verdaderos positivos falsos negativos falsos positivos o verdaderos negativos de esta forma la curva rock y después veremos en este mismo vídeo el área bajo la curva van a ser las métricas con las que max en evalúa el modelo de distribución o el modelo de idoneidad de nuestra especie nada más aclarar que rock se debe a que es las características del funcionamiento del receptor y a use es el área bajo la curva y como dato anecdótico recordar que el área bajo la curva o el rock surge de las mediciones de un campo en el que quieren ver qué tanto se perdía la señal electromagnética en las torres de comunicación y de ahí salió este modelo de evaluación que es retomado ya en más adelante para cualquier otro método de evaluación que sea clasificatorio de esta forma la curva rock nos dice qué tan bueno puede distinguir el modelo entre dos cosas y mejores modelos pueden distinguir con precisión entre las dos cosas mientras que los modelos más pobres no lo podrán hacer o no tienen esa capacidad aquí tenemos tres ejemplos no tres más bien tres fases donde se hace un poder clasificatorio vamos a ver que por ejemplo la línea verde nos va a representar todos los pacientes que están enfermos y mientras que la línea roja los pacientes que si están enfermos línea verde pacientes que no están enfermos línea roja pacientes que si están enfermos en estos gráficos debemos de establecer un corte o un umbral que aquí está representado en 0.5 por esta línea negra y bueno tomando los conceptos de la matriz de confusión todos los valores positivos por encima del umbral serán verdaderos positivos que aquí vemos en rosa y los valores negativos por encima del umbral serán los falsos positivos que aquí vemos en azulito ya que nos va a predecir incorrectamente como positivos en el gráfico de aquí abajo todos los valores negativos por debajo del umbral serán los verdaderos negativos y todos los valores positivos por abajo del umbral serán los falsos negativos esto nos puede llevar a dos términos o más bien nos lleva a dos términos que es sensibilidad y especificidad aquí vamos a ver que la sensibilidad es la proporción de pacientes que se identificaron correctamente por tener una enfermedad sobre el número total de pacientes que realmente tienen la enfermedad y la especificidad es la proporción de pacientes que se identificaron correctamente por no tener la enfermedad sobre el número total de pacientes que no tienen la enfermedad también la sensibilidad como es llamada como recall recuerden que esta área bajo la curva viene de la métrica de que no se diera la señal por eso también lo van a poder encontrar como record y bueno vamos a pasar al siguiente en este gráfico vemos que al disminuir el valor del umbral obtenemos más valores negativos aumentando la sensibilidad pero disminuyendo la especificidad en cambio si aumentamos el umbral obtenemos más valores negativos lo que aumenta la especificidad y disminuye la sensibilidad si nosotros esto es muy importante porque en los modelos siempre vamos a tener que establecer un umbral para decir cuál es el área que es idónea y cuál es el área que no es idónea de acuerdo a los supuestos que tenemos en nuestro modelo derecho aquí si graficar amos estas dos relaciones tendríamos un gráfico como éste como el de la izquierda pero así pero así como así como está aquí no es el gráfico que tenemos con max en tenemos nosotros un gráfico como éste de dónde sale este gráfico para ello en lugar de usar especificidad usamos 1 menos especificidad y la gráfica ya nos quedaría de esta forma ahora porque se representa 1 menos especificidad porque si llevamos esto a la fórmula tendríamos que mientras que la especificidad la especificidad nos da la tasa negativa verdadera 1 menos la especificidad nos va a dar la tasa positiva falsa por lo que por lo que la curva rock está definida por la sensibilidad que es la tasa del verdadero positivo y 1 menos la especificidad que es la tasa del falso positivo de esta forma podríamos tener un gráfico como éste aquí tendríamos que el auce por lo tanto es el área bajo la curva rock y este puntaje nos da una buena idea de que también funciona el modelo o no aquí tenemos el caso ideal donde se separa muy bien los valores negativos y los valores positivos tenemos a un auce de 1 y el gráfico se vería así de esta forma en forma de escuadra cuando dos distribuciones se superponen algo ya más real vamos a depender del umbral para que nos dé una gráfica como ésta generalmente el umbral se pone aquí en 0.5 y esta es la peor situación donde la línea roja y la línea verde se superponen es decir nuestro modelo no tiene la capacidad discriminatoria y cómo se vería con nuestro rock se vería una línea de este punto de esta manera y aquí vamos a ver una animación de cómo se va moviendo los umbrales o cómo se va moviendo el umbral y cómo va graficándose nuestra rock vamos a verlo Música Bueno espero esto sea más didáctico que lo que les acabo de decir en otras palabras Consideraciones del modelo pues es invariante con respecto a la escala Mide que también se clasifican las predicciones en lugar de sus valores absolutos Es invariable con respecto al umbral de clasificación ya que mide la calidad de las predicciones del modelo Sin tener en cuenta que umbral de clasificación se elige Sin embargo se ha notado que para modelos de distribución, modelos de nicho ecológico No ha representado muy bien la predicción de que sea un modelo O que tengamos una capacidad de predicción buena del modelo Y por eso se han usado otras métricas como la que verán en el video que sigue Que es la curva de pendiente del umbral o la rock parcial Eso sería todo por el video de hoy Música Música